Música Amigos, ya hemos vuelto a publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo. Me están todos quejando, uno que se siente raro, el otro que no sé qué. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Señor Dalmá, ¿por qué se siente usted raro? Bueno, un poco por el cansancio de todo el día, pero feliz con los televidentes y desde luego feliz con la compañía. No podía ser mejor con Ana, con todos y ambientalmente disfrutando. Ha visto ustedes, amigos, cómo cambia de opinión cuando están ustedes delante. Vamos a continuar, vamos a continuar. Y vamos a continuar hablando del golpe en Rusia. Algo huele mal, todo ha podido ser una falsa para atacar quiete este Bielorrusia. Atención, vamos a escuchar el siguiente vídeo. Las autoridades de las tres regiones del sureste de Rusia más afectadas por el avance del convoy de Wagner durante la rebelión del grupo de mercenarios están completando a buen ritmo las tareas de reparación de los daños en sus infraestructuras, en particular las carreteras. Por su parte, los servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había sido avisado de una posible rebelión del grupo de Wagner aproximadamente un día antes de la rebelión. En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha estimado este domingo que la crisis todavía no ha terminado, dado que la operación ha supuesto un desafío directo contra la autoridad del presidente ruso. Pues ahí lo tenemos amigos, verdaderamente ha sido un golpe de mano o ha sido un intento de golpe de Estado. Para hablar de estos temas tenemos al otro lado de Sky a Don Ron Aledo. Buenas noches Don Ron, ¿cómo está usted? Hola, hola, buenas noches. Don Ron, que verdaderamente ha habido muchísima información y en esa información hemos visto todas las posturas, desde que es un golpe de Putin para llevar a las tropas a Bielorrusia y atacar hasta ahí a Kiev, desde que Putin se ha visto sobrepasado por las circunstancias, y ahora ya lo que dice el último Reino Unido de que no llegaron hasta Rusia porque no contaban con los 25.000 mercenarios, porque solo contaban con 8.000, si no hubieran llegado hasta Moscú, perdón. Bueno, esto fue que el líder de Wagner iba a ser o destituido por el Ministerio de Defensa, que es quien le paga, él trabaja para el Ministerio de Defensa, y Sergi Shogu iba a destituir al líder de Wagner. Y posiblemente también le iban a hacer cargos, no solamente a destituirlo, pero también lo iban a arrestar, porque sus comentarios han sido incendiarios contra el ministro de Defensa, contra Sergi Shogu. Hay una ley en Rusia que dice que todos estos tipos de comentarios que van contra el honor de las Fuerzas Armadas son delitos, así como en España es delito hablar en contra del honor de la corona o del rey, y en Reino Unido y en otros países, pues en Rusia es delito hablar en contra de las Fuerzas Armadas. Se parece que lo iban a destituir y hasta arrestar por estos comentarios que le había hecho. Y es lo que hizo para sobrevivir, hizo este intento de motín. Ahora bien, no era un golpe de Estado, él nunca iba a poder destituir a Putin. No quería destituir a Putin, él lo que quería era ir contra el ministro de Defensa, contra el segundo mando del Ministerio de Defensa, y el ministro de Defensa, Sergi Shogu, y quería ir en contra de ellos, y además quería buscar el apoyo de los ultranacionalistas, las personas que son la línea dura, que están a la derecha de Putin, por decirlo así, que son mucho más duros que Putin, personas que están alineados con el Partido Liberal, que del liberal no tiene nada, del fallecido Vladimir Chirinovsky. Él quería el apoyo de esas personas porque él acusa a Sergi Shogu, lo acusa de ser un inepto, y acusa de hacer una guerra muy mala, muy débil. Acusa a Putin también, los ultranacionalistas dicen que Putin es muy débil, que no está acabando esta guerra rápido, que tiene que declararle la guerra a Ucrania. ¿Por qué dicen que es muy débil Putin? ¿Cómo? ¿Por qué dicen que es muy débil Putin? Porque la guerra ya lleva un año y pico, y no termina. Ellos quieren que Putin acabe esta guerra ya, en un par de meses. Que Putin utilice armas nucleares pequeñas tácticas, y acabe con el ejército ucraniano en tres días. Acabe con 60, 70 mil soldados ucranianos en dos o tres días. Ellos quieren que Putin le mande un misil hipersónico a Zelensky y lo mate, y a toda su plana mayor. Ya está, que Putin haga bombardeos masivos sobre Kiev y destruya a la ciudad. Ellos quieren que Putin haga bombardeos masivos estilo carpet bombing, estilo Segunda Guerra Mundial, Dresden, Hiroshima, sobre el oeste, noroeste de Ucrania, donde vive la población antirrusa. Y que Putin que maten a 200 mil, 300 mil, 400 mil civiles, estilo Dresden, estilo Berlín, estilo Segunda Guerra Mundial. Porque ellos dicen que ese terror va a forzar la rendición del régimen de Kiev. O sea que hay muchas cosas. Ellos quieren que Putin declare la guerra. Putin no ha declarado la guerra a Ucrania. Ellos quieren que Putin declare la guerra formal y movilice a tres, cuatro millones de soldados contra Ucrania. Ellos quieren que Putin acabe con esta guerra rápidamente. Y como Putin no hace ninguna de esas medidas, al contrario, siguen viniendo a Kiev los líderes de Europa y hasta Biden estuvo ahí. Ellos no quieren que nada de eso pase. Ellos quieren que destruya Kiev, que destruya los trenes que utilizan para venir los líderes europeos a Kiev. Que hagan bombardeo de terror sobre el noroeste de Ucrania. Que utilice armas nucleares tácticas. Y como Putin no hace nada de esto, pues ellos acusan a Putin de ser un blandiblu, de ser un debilucho, de ser muy débil. Y Peruguin, el líder de los Wagner, tenía el apoyo de esos ultranacionalistas. Y él lo que quería era simplemente decirle, no era contra Putin, era contra el Ministerio de Defensa, contra los generales de Putin, porque él le estaba diciendo, son unos debiluchos, están haciendo la guerra muy mal, muy larga, y tienen que cambiar el rumbo. Eso era lo que quería ser. Era un motín, pero no era contra Putin, no era culpa de Estado. Era un motín contra el jefe, el ministro de Defensa, Sergi Chou Gu. Pero hemos visto, por ejemplo, como los Wagner han tomado una ciudad como Rostov, una ciudad de 1.100.000 habitantes, de una forma muy fácil. Hemos visto también como tampoco ha habido ningún operativo militar para poder condicionar el avance de los Wagner directamente. No ha habido nada de eso. Y eso ha dado una sensación también de como que el ejército ruso, primero, bueno, es bastante débil, y no es capaz de controlar a una milicia de 25.000 soldados. En este caso, como dice el Reino Unido, al final solo se movilizaron 8.000. ¿Esto cómo se ve en Rusia y cómo, bueno, en Europa se ha visto como una clara debilidad de Putin? ¿Y esto qué consecuencias puede tener la guerra? Bueno, Rostov-Ondón es una ciudad que se utiliza como cuartel general para las operaciones en el sur. El cuartel general del sur está allí. Y es muy normal que las tropas del frente que están en Ucrania vengan y vayan a Rostov. Lo que hizo Perú Wiener, que simplemente dijo, vamos todos para Rostov ahora. Pero no dijo ni que iba a matar a nadie, ni que iba a tomar el control, ni que iba a derrocar a nadie cuando llegó a Rostov. Estaban allí por si acaso echándole un ojo, mirándole lo que él hacía. Pero no había una condición de guerra. Y tampoco Putin iba a declarar, iba a ordenar que mataran a la gente de Wagner. Esta gente son, en su enorme mayoría, son rusos. Hay algunos que otros serbios, unos que otros alemán. Pero el 98% son rusos. Son exmilitares rusos, en su gran mayoría no son presidiarios. Son exmilitares que se han retirado ya, que han servido en el ejército. Todos han hecho un juramento de ser leales a Rusia. O sea que Putin no iba a ordenar a la Fuerza Aérea que bombardeara y matara ni a 25.000, ni a 8.000 personas rusas que habían peleado ya por Rusia, en Bakhmut, ni mucho menos. Por eso fue que Rusia lo que hizo fue que en vez de hacer una operación militar contra ellos, lo que hizo fue la diplomacia. Putin salió y dio un mensaje en la televisión y le pidió a Lukushenko, al presidente de Bielorrusia que intermediara, que sirviera de intermediario y que hablara. Recuerden, en el 23F en España, las Fuerzas Armadas no mandaron a bombardear rápidamente al teniente general que se había sublevado, ni mandaron a un francotirador a matar a Tejero. Negociaron, hablaron durante toda la noche. Pues eso fue lo que hizo Putin, negociar y hablar durante toda la noche. Antes de hacer ninguna acción drástica, la Guardia Nacional estaba lista. La Guardia Nacional, que es quien protege a Moscú, estaban listos para defender Moscú si se llegaba a eso. Pero no, gracias a Dios, no se llegó a eso. Putin lo que hizo fue diplomacia. Salir a la televisión, hablar en la televisión, dar su mensaje y pedirle a Lukushenko que hicieran intermediarios. Si eso no hubiera funcionado, en el caso hipotético de que eso no hubiera funcionado, pues sí, la Guardia Nacional muy posiblemente iba a atacar a estos que estaban tratando de llegar a Moscú, pero no llegó el fuego, no llegó el agua al río, no se llegó a eso. Pues don Ronald Edo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Don José Antonio Vera, ¿cómo ve usted toda esta situación? La verdad que el señor Alejo ha hecho una gran exposición de lo que ha pasado. Pero claro, quedan muchas aristas en este juego, ¿no? Sobre todo, Putin dijo que iba a castigar al líder de Lord Warner. El líder de Lord Warner ha salido a Bielorrusia. También habla de que puede haber sido un juego para atacar de este Bielorrusia. ¿Qué opina usted? Yo no creo que vayan a atacar desde Bielorrusia porque eso sería implicar a Bielorrusia en una situación que no le interesa para nada. Porque hay que tener en cuenta que esto no es una guerra estrictamente de Ucrania contra Rusia, o de Rusia en este caso que se invade contra Ucrania, sino que al final es toda la OTAN la que está enfrente y por tanto Bielorrusia, que de momento es un aliado de Putin, pero bueno, está al margen de la guerra. Ahora, si hay un ataque desde Bielorrusia, evidentemente lo mismo va a ser atacada Bielorrusia. Por tanto, yo creo que no debe ser esa la operación. Sí que es verdad que el resultado de esto que ocurre ahora, que bueno, también como en tantas otras ocasiones pudiera ser una falsa bandera, quién sabe, ¿no? O sea, es verdad que Prigodzin era un tipo muy cercano a Putin durante muchísimo tiempo, que los Wagner es algo que monta Putin, al estilo de los Blackwater que montaron los Estados Unidos en Irak y en Afganistán, que son pues grupos de mercenarios, o si se quiere, de soldados, como ha dicho, que pues trabajan porque les están pagando, ¿no? Y que por cierto los ucranianos los tenían, lo que pasa es que en el caso de los ucranianos el grupo Mozart no le funcionó nada bien, pero sí tenían el batallón Azov, que lo metieron dentro del ejército, porque eran mercenarios, en muchas ocasiones se dijo de que era gente que venía del ámbito del nazismo y todo eso, y es verdad, porque iban siempre con esa parafernalia, etcétera. Bueno, al final los metieron dentro del ejército. Al grupo Wagner, el día 1 de julio lo metían dentro del ejército. Esta es una de las cuestiones que podía haber ahí de choque, de enfrentamiento de Prigodzin con el ministro de Defensa, que efectivamente ahí había un enfrentamiento muy duro. Ahora, con relación a eso que dice usted de Bielorrusia, fíjese que una cosa que ahora va a pasar, que va a pasar es que sí, claro, Wagner no se va a llevar a los 25.000 que tiene, que son 25.000, suponiendo que sean exactamente 25.000, es un ejército de mercenarios en el que entra gente y sale, es decir, usted va a pegar tiros, imagínese que usted se va a pegar tiros allí a matar, no va a una otra cosa, le pagan mucho dinero, pero van a estar a lo mejor tres meses o cinco y luego se van, y luego llegan otros, y los reclutan no solamente en Rusia, sino en África y en tantos otros sitios. Entonces, claro, si los Wagner o buena parte de esos Wagner, que nunca han sido 50.000, 50.000 es una barbaridad de ejército, o sea, es que es imposible, han sido en el mejor de los momentos probablemente se acerca a los 25.000, 20, 25.000, que ya es mucho, y que por cierto han sido las únicas batallas que en los últimos tiempos han ganado los rusos, que son la de Soledad y la de Bakhmut, la gana Wagner, no, porque son los que van allí a pegar los tiros en el casa por casa con los ucranianos, porque lo que pretende Putin de esa forma es preservar al ejército, digamos, regular, en la artillería, en la aviación, en no sé cuánto, sino meterle en el cuerpo a cuerpo, en donde sí van estos de Wagner a matar y a morir, ¿no? Ha sido una batalla durísima en la que ha muerto muchísima gente de Wagner, pero también muchos de los ucranianos. Bueno, volviendo a la cuestión anterior, ¿qué es lo que resulta? Pues que ahora Wagner va a estar en Bielorrusia, a 100 kilómetros de Kiev, o sea, más cerca de Kiev de lo que estaban antes. Es decir, ¿eso quiere decir que vayan a intervenir o vayan a entrar en la guerra? Yo creo que no, porque es exponerse demasiado. Ahora están allí y si en un momento determinado, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuál es el mensaje que le pueden mandar desde Rusia, hoy desde Bielorrusia, pero sobre todo desde Rusia al ejército ucraniano y a la OTAN sobre todo? Cuidado, porque ahora todo el cuerpo de Wagner que antes estaba y que ganó las batallas de Bakhmut y de Soledad y que son unos bestias, están a 100 kilómetros de Kiev, con lo cual el ejército ucraniano igual tiene... Imagínese que dicen que el de Bielorrusia que se la levanta a Wagner sin control y se lanza a Kiev. Bueno, podría ocurrir cualquier cosa, pero en principio lo que sí va a tener que hacer el ejército ucraniano es tener una fuerza importante, un retén, o más que un retén, una fuerza muy importante, cuidando esa zona en la que estaba Wagner porque nunca se sabe, es decir, no van a poder llevar todos los efectivos, a lo mejor, a la contraofensiva que están montando porque tienen también que cuidar ese territorio. O sea, que desde el punto de vista estratégico, si se piensa detenidamente, a lo mejor, a lo mejor tiene algún sentido, pero no vamos a saberlo, no vamos a saberlo porque es verdad que existía este enfrentamiento del PRI-GOSIN con el Ministerio de Defensa desde la época, desde la época de Siria y porque estaban a muerte, es decir, uno al otro le queda, también es posible que haya sido otra cosa. Es decir, que esta es una operación que le sirva, en este caso a Putin, para eliminar alguna parte del ejército que él de otra manera no podría eliminar, porque a lo mejor hacerlo por su cuenta y riesgo sin más sería exponerse demasiado y si tienes un argumento, porque los, imagínese, el Ministerio de Defensa no ha sido capaz. O sea, que Putin ha provocado, digamos, esta acción de barrio. Yo no digo nada porque no sabemos, pero estos son todo teorías, yo no tengo ni idea porque quién sabe, ¿no? Del mundo de Rusia es un mundo muy oscuro y muy distante y es difícil, esto es como la época de la Unión Soviética, había que interpretar los movimientos de unos y de otros, pero bueno, cualquier cosa ha podido ocurrir, por ir un poco más allá de lo que se ha dicho, que el discurso que se ha dicho, digamos, que uniforme, ¿no? Bueno, yo muchas veces cuando oigo hablar de Wagner me dan ganas de invadir Polonia, ¿no? Bueno, dicho la broma, echa la broma, lo que quiero decir es que Blinken para mí no es ninguna fuente, ninguna fuente creíble y es absolutamente algo que contamina directamente desde el Partido Demócrata, que contamina directamente lo que está del teatro de las operaciones que está pasando en Rusia y desde luego la guerra con Ucrania, ¿no? Bueno, dicho esto, para mí, evidentemente, Prigozhin lo único que intenta es dar un golpe de Estado directamente, así tengo mis fuentes directas militares. O sea, ¿usted cree que sí intentaba dar un golpe de Estado? No, no directamente contra Putin, sino contra Soigo y contra Grasimov. Su gran enemigo táctico es Grasimov, jefe de Estado Mayor ruso, al cual constantemente a Prigozhin le impedía realizar, de dentro de lo que era el teatro de operaciones, mayores operaciones de mayor envergadura y de una forma que no fuera tan conservadora como Grasimov y Soigo, que era el ministro de Defensa. Evidentemente, era el muro que tenía Putin y Prigozhin para llevar una guerra mucho más ofensiva que defensiva que intentaban hacer el ministro de Defensa Soigo y el jefe del Estado Mayor, Grasimov. Evidentemente, todo esto acaba directamente, ha sido para mí una asonada tipo militar, como podía ocurrir dentro de Sudamérica, que ha ocurrido en estas veces, pero va directamente contra la cúpula del ejército, va directamente, no va a ir contra Rusia jamás, porque Prigozhin es un patriota ruso, o por lo menos él se denomina como patriota ruso, como lo es Putin y como evidentemente muchos de los oficiales o de los que dirigen, vuelvo a decir, su batallón o su ejército Wagner, que está en primera línea de fuego, como muy bien sabemos todos, que libera Bagmú y otras ciudades. El problema en sí es que son contratistas, el problema en sí es que contratistas que, como muy bien sabemos, existen en todos los bandos, hemos hablado de Blackwater, pero existen en todos los países, existen contratistas de seguridad y contratistas militares que están amparados, repito, que están amparados por una falta de legislación por parte de las Naciones Unidas y por una falta de legislación por parte de la legislación internacional, porque permiten el hecho de que haya contratistas extranjeros en países que son soberanos. Y prueba de ello que lo que tenemos aquí no es nada más que un toque de atención directamente a la cúpula de Shojo y Grasimov, porque estaban realizando operaciones de tipo conservador frente a una estrategia mucho más ofensiva que era en la que Prigozín intentaba realizar. Pues miedo me dan los movimientos de los patriotas, o sea, tanto de un lado como de otro. Efectivamente, son contratistas, son mercenarios. Y a lo que decía el anterior invitado, que se le intentaba destituir, a un mercenario no se le destituye, se le despide, se le despide. Entonces, a lo mejor es mucho más... A lo mejor ha cogido tanto poder que... Claro, me suena más a un momento de business, ¿no? Es el dinero, ganan muchísimo dinero como lo ganaba también Blackwater y es lo que realmente está encima de la mesa. Son muchos hombres los que tienen encima en el tablero ucraniano. No solo es un año, es algo más. Que llevan 10 años con la zona del Donbass, que está en conflicto bélico y ahí estaba también la Azov. Entonces, hay que pagar nóminas, hay que pagar a ese personal y ese imperio que se pueda desmoronar. En cualquier caso, para que sea algo estratégico a partir de ahí que entre Bielorrusia, pues hombre, lo veo un poco... una escena muy costosa a nivel internacional para que se vean los movimientos... Lo veo más que mejor que se ha levantado porque le iban a, digamos, a cortar un poco las alas. Lo veo más que se ha levantado y luego, ante ya el Valle del Vandu que se había creado, pues intentar solucionarlo como fuera. Como fuera. O sea, el coste para Putin a nivel internacional, que parte de su ejército esté contra su ministro, porque es cierto que era contra su ministro de una forma también muy vehemente y amenazando, esa imagen a nivel internacional dice mucho de su liderazgo, que es débil en un momento de un conflicto bélico internacional. Que entre Bielorrusia también es internacionalizar el conflicto. No lo veo. Creo que en este caso es lo que es, lo que hemos visto y sobre todo, a lo que también decías tú, efectivamente no hay ninguna legislación internacional sobre los ejércitos de ningún tipo de tratado. Entonces, son ejércitos de mercenarios y que esto es una empresa que gana muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Pues amigos, muchísimo dinero. ¿Sabes lo que le vamos a recomendar a los mercenarios rusos? Pues Divekol. Dice, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros casos sí los podemos contener actuando y sobre todo con una dieta saludable. Divekol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extrato de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también cito estelores vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divekol Forte, de Mundo Natural, en parafarmacias o tiendas especializadas. Llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y amigos, nos vamos a ver la opinión, las opiniones que nos trae muy rápido a Inoa de los espectadores. Buenas noches, Jesús. Tenemos comentarios como este de Mari que dice, lo de entrar en la OTAN lo eligieron los políticos. Los españoles votamos no a la OTAN. Carla nos dice, la Agenda 2030 solo se frenará si salimos a las calles y se da una gran revolución de los ciudadanos. Sergio nos dice, el diablo gobierna al mundo, pero tiene el tiempo contado, aunque todavía veremos situaciones muy duras. Y por último, Óscar dice, ni Zelensky ni Putin han muerto, solo muere el pueblo inocente. ¿Qué opinas, Jesús, de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues efectivamente, desgraciadamente, la guerra de Ucrania lo que muere es gente inocente que tendría que estar en su casa con sus hijos, con su mujer y viviendo una vida normal. Desgraciadamente, los políticos llevan al pueblo a estos conflictos. No sé si tenéis alguna respuesta muy rápido porque queda muy poco tiempo. Bueno, aquí tienes razón. No solamente en la Ucrania, sino en todas las guerras siempre es lo mismo. Los dirigentes, que son los que deciden entrar en las guerras, se quedan siempre a salvo y los que van al frente a morir son los ciudadanos de a pie, por desgracia. Y antes hace mucho tiempo era así, después ha seguido siendo y ahora es exactamente igual. Aquí vemos las imágenes de los pobres chicos rusos que unos tratan de escapar y los llevan, pero también los pobres ucranianos que algunos no quieren ir a luchar porque prefieren no luchar. Ucrania se ha ido casi en la mitad de la población. Sí, hay muchos que han huido, otros han ido a pelear por su país. En fin, cada uno resuelve como puede o mejor le parece. Pero lo que sí es verdad, y yo entiendo y estoy convencido, es de que la inmensa mayor parte de los ciudadanos están y estamos engañados por una clase política que no sufre de verdad las consecuencias de las guerras. Bueno, al final siempre termina sufriendo, porque claro, hay unos que ganan y otros que pierden. Pero decía el líder de los mercenarios rusos que tenían que intensificar todavía la guerra sobre Ucrania. Esto que decía Ron Aledo... Me dicen que Ucrania es un auténtico desastre por todos lados. Sí, pero esto que dice Ron Aledo que decía antes tiene razón. Es decir, toda esa parte, digamos, de los radicales que hay muchos en Rusia, o sea, el segundo partido más votado es el Partido Comunista y que tiene una fuerza todavía importante. Estos no quieren este tipo de guerra que se está haciendo en este momento y lo que quieren es lo que ha comentado él. Es decir, bombardeos directos sobre Kiev, sobre Leópolis y tal y cual para arrasar el país. Y bueno, por afortuna se ha producido, pero no sabemos qué es lo que va a pasar aquí todavía. Pues, amigos, se nos acabó el tiempo. Señor Dalmao, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo. A vosotros, como siempre. Y recuerdo de la Presidente de las Cortes Valencianas. Nos vemos en Valencia. Doña Ana, muchísimas gracias. Nada, usted. Don José Antonio, muchas gracias. Muy buenas noches. Y nos vamos a despedir, amigos, dándole las gracias a todos ustedes. Que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria con un vídeo de todos los asesores que se van a ir de Moncloa cuando se vaya Sánchez. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.